La derecha ha carcomido las entrañas del Issste, una institución tan importante como el Issste, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, Vicente. Mira, el Issste necesita ser salvado. El Issste, que como encargado de la seguridad social de los trabajadores, mucha gente lo recordará, tiene sus orígenes en la reforma de 1960, en el artículo 123 constitucional, requiere ser atendido y saneado desde sus cimientos. Hace rato, hace un par de horas en la conferencia mañanera, un corresponsal preguntaba al presidente López Obrador qué fue de ese Issste fuerte y vigoroso que alguna vez existió. Y vale, vale muchísimo la pena reflexionar un poco sobre este cuestionamiento. ¿Dónde está? Yo también pregunto. Ese Issste, ¿qué pasó con él? Y el presidente López Obrador, que encara también las problemáticas, reconoció que se estaba trabajando con mucho tesón para recuperarlo, pero que todavía en este momento hay mucho, mucho camino por recorrer, muchas cosas por recuperar en el Issste, y sí que las hay, Vicente. Y el público memorioso que recordará al Issste, pues era una institución muy robusta, muy confiable. De hecho, el régimen inicial de seguridad social del Issste era muy rico. Se fundó con 14 prestaciones de carácter obligatorio. Recuerde usted que yo trabajé en seguridad social y que hoy están en el marasmo dos seguros para proporcionar servicios de salud, que eran el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad, y el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero ahí también se incluía cinco seguros de carácter pensionario, el de jubilación, el de vejez, el de invalidez, invalidez por fallecimiento, y uno más de indemnización global. Pero eso no era todo, porque le digo, el Issste era un gigante robusto, así que también había tres prestaciones relacionadas, fíjese, nada más con la vivienda. Es decir, lo que le platico es que había créditos para la adquisición y construcción de vivienda, préstamos hipotecarios a granel, incluso había una ayuda por ahí para arrendamiento de habitaciones económicas, había préstamos a corto plazo, había tres servicios sociales, servicios para la readaptación y reeducación de personas minusválidas, como se les denominaba en aquel entonces, había promociones para elevar la preparación técnica, y fíjese, lo subrayo, cultural de los trabajadores y de las trabajadoras y de su familia. Pero eso hoy, Vicente, desgraciadamente parece una historia muy lejana, algo que quedó perdido en el pasado, perdido en el limbo, y hoy no se puede ocultar la realidad, el Issste está en crisis, el propio presidente López Obrador lo ha dicho de manera abierta, y eso se debe a que los gobiernos neoliberales se encargaron de saquearlo, de robarlo, de desvalijarlo, y no es un señalamiento en las rodillas, porque usted sabe que no nos gustan esa clase de inferencias, y no lo es porque desde el sexenio del incompetente Iburdo Vicente Fox, el Issste comenzó a padecer un desequilibrio estructural en sus finanzas, y ese deterioro se fue agudizando en el sexenio de Calderón, cuando cuatro de sus seis fondos presentaron déficit. ¿Y sabe qué hizo el gobierno espurio de Calderón para remediarlo? Nada de nada. Este miserable sujeto que hoy anda paseándose por el mundo, en Argentina recientemente, dando cursos, imagínese usted el despropósito sobre cómo enfrentar al crimen organizado, no movió un dedo para sanear al Issste. Él estaba ocupado saqueando las arcas del IMSS que le parecían más ricas, y peor aún, estaba preocupado por cómo se iba a curar sus múltiples borracheras. Hoy las tiendas del Issste, y da pena decirlo, da tristeza, se han ido cerrando poco a poco, y de una forma sumamente dramática. El Issste Cultura, fíjate, cumplía un objetivo importantísimo, acercar actividades culturales gratuitas a toda la población, fueran o no fueran derechohabientes. Se buscaba impulsar la recreación, el sano desarrollo de las personas, pero eso, infelizmente, insisto, solamente ha quedado en un recuerdo, y se necesita urgentemente de recuperar esa gran institución. El presidente López Obrador no en vano ha dicho que dejaron al Issste en el puro cascarón. Se va a necesitar lo que resta de este sexenio y lo que viene del próximo para que ese Issste pueda ser recuperado. Hoy está en crisis. A partir de la pandemia se visualizó mucho más esta problemática. Entonces, hay que estar muy atentos porque la población derechohabiente también está elevando quejas, pero estas quejas que hoy están impactando directamente en el gobierno federal tienen una historia, y tienen esa historia, una historia aviesa, que proviene y tiene sus orígenes precisamente en el neoliberalismo rapaz que estos personajes orquestaron y que hoy precisamente quieren volver a recuperar. ¿Para qué? Para seguir desvalijando a las instituciones. No hay que permitirlo de ninguna manera, querido Vicente. Así es, mi querido Ricardo.